Muy buenas gente, ¿qué tal? Al habla Rock, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la sección de noticias. Comenzamos las noticias de la semana hablando de los juegos gratis del PSN Plus de este mes de enero de 2017 para PlayStation 4. Antes, recordaros que activéis la campanita al lado de la suscripción del canal para que os lleguen los avisos y estén informados de la actualidad del canal. Bien, comenzamos. El primer juego gratis del PSN Plus es Titan Souls, título de acción RPG indie desarrollado por Devolver Digital, en el cual tendremos que buscar las Titan Souls, tres partidas por todo el mundo entre las ruinas de los antepasados y que se encuentran custodiadas por tremendos titanes. Su fuerza está en que son grandes fuentes espirituales. Es un juego clásico, complicado y que nos lleva al límite en los enfrentamientos. Tendremos que buscar los trucos y debilidades de los enemigos para así poder acabar con ellos. En Titan Souls, morir es lo más normal e inevitable. He subido alguna batalla contra los titanes del juego, así que si queréis os dejo por aquí las tarjetas para que los veáis. Si te gusta Dark Souls, si te gusta la saga Souls, si te gusta Shadows of the Colossus, no dudes en jugarlo. 20 duros y difíciles duelos te esperan con este Titan Souls. En el segundo caso hablamos de This War of Mine, The Little Ones. Guerra, estrategia y supervivencia son las palabras que pueden definir a este título. Desarrollado por Eleven Beat Studios, el juego se basa en un jugador que controla a un grupo de civiles que se encuentran en un refugio en una ciudad aislada y que está devastada por la guerra. A lo largo del juego tendremos que sobrevivir a esta dura guerra a base de recolectar todo tipo de elementos necesarios para ello. Los personajes son nuestra responsabilidad y su supervivencia depende directamente de nosotros. Al más puro estilo Fallout Shelter, los personajes tendrán hambre, cambios de humor y cualquier tipo de cosa que se os pueda venir a la cabeza referente a ello. Salir del refugio durante el día es complicado, por lo que tendremos que sacar nuestros civiles a la calle a lo largo de la noche para así poder buscar y encontrar los recursos y elementos necesarios para sobrevivir. Multitud de aventuras nos deparan en este gran juego, no dudéis en descargarlo a vuestra biblioteca si sois usuarios del plus. De fondo, estáis viendo un gameplay de Mardler 77. En la descripción os dejo su lista de reproducción para que podáis echar un ojo al juego y también su canal. En tercer caso, os hablo de Day of the Tentacle Remastered, el día del tentáculo. El 22 de marzo del pasado año, Double Fine nos trajo rescatado de este juego de LucasArts. Esta aventura clásica es uno de los más venerados juegos de los años 90. En este juego, el tentáculo púrpura es nuestro enemigo, un monstruo mutante que ha creado el plan perfecto para conseguir hacerse con el dominio del mundo. Para ello, nos las tendremos que ingeniar con el Dr. Fred Edison para viajar atrás en el tiempo y evitar que el tentáculo se convierta en un ser inteligente. Visto esto, comenzamos ya con las noticias de esta primera semana del año. Es una semana atípica y con poca información que daros, pero aquí os traigo lo más importante. Así que comenzamos. Antes de meternos en todo el mollo, informaros que hay grandísimas ofertas actualmente en el PlayStation Network, como el Season Pass de The Witcher 3 por 14,99 y las expansiones DLCs de Fallout 4, como son, por ejemplo, Far Harbor y Nuka World, por menos de 7€ cada una. Así que venga, darle caña y aprovechar las ofertas. Lo más esperado del año para mí yo creo que es Nintendo Switch, así que el día 13 de enero se verá la presentación oficial de esta consola. Una presentación que va a durar aproximadamente una hora y que será a las 5 de la mañana, horas de la península ibérica. En esta presentación sabremos todo sobre esta consola, que es un enigma y sobre la que no sabemos casi nada de manera oficial. Por otro lado, a lo largo del año 2016, muchos han sido los juegos que han salido para PlayStation 4 y muchos los que se han descargado desde PlayStation Network. Pero Rocket League ha sido el juego que más ventas ha tenido en la plataforma de Sony. Un juego que actualmente tiene 22 millones de usuarios jugándolo en todo el mundo y en todas las plataformas. Continuamos con el día 24 de enero ya que sale a la venta Resident Evil 7 Biohazard. Su edición coleccionista tendrá una casa de la cual se va a realizar una réplica en una casa real de Reino Unido. Además de esto, desde Capcom han indicado que será uno de los juegos más difíciles de la saga de todos los tiempos. Y otro detalle sobre él es que va a tener una vela oficial, sí, una vela, su vela oficial, que saldrá a la venta el día 20 de enero por 18 euros y cuyo olor será el de la sangre. Continuamos con otro lanzamiento, en este caso uno de los más esperados para Xbox One y nuevo es otro que State of Decay 2. Por desgracia, desde Undead Labs nos han informado que hasta el E3 de este año no tendremos ni la fecha oficial de lanzamiento para el juego, esperemos que sea 2017, ni tampoco su primer gameplay. Para mi modo de ver, una de las sorpresas más gratificantes del año ha sido Firewatch. El juego indie del guardabosques americano ha generado gran expectación por su historia y su jugabilidad y realmente ha sido una expectación muy merecida. Por suerte, este gran juego ha tenido su recompensa y a finales del año ha conseguido superar el millón de unidades vendidas. Así que, enhorabuena por este grandísimo trabajo. Y ya acercarnos al final, informaros que, como algunos sabréis, recientemente empecé la serie de Final Fantasy XV gracias a lojueguito.com en el canal y he visto una noticia sobre el juego que realmente me ha sorprendido y mucho. El caso es que yo aproximadamente llevo jugadas unas 6 horas ya y acabo de empezar el capítulo 2. Sí, ya sé, me lío mucho con las secundarias, inspeccionar por ahí y tal. El tema es que se ha publicado una noticia en el que un conocido youtuber se ha hecho un speedrun del juego y se lo ha pasado en 9 horas y 20 segundos. Además de ello, lo ha realizado sin subir de nivel. Ha conseguido en total una experiencia de 266.000 puntos que, obviamente, no ha utilizado. Ha utilizado, sin duda alguna, mi más sincera enhorabuena por este gran resultado para este youtuber. Estamos llegando ya al final de esta sección de noticias y en enero no podía faltar una noticia referente a Horizon Zero Dawn, ese gran exclusivo de PlayStation 4 que a todos nos tiene en vilo para, pues bueno, saber un poco más acerca de él y poder jugarlo cuanto antes. Pues bien, es uno de los juegos más esperados para el año 2017, no solo por los usuarios, sino también por los desarrolladores. Este juego de guerrilla nos prometió grandes alertes técnicos y el máximo aprovechamiento de la PlayStation 4 y, sobre todo, de PlayStation 4 Pro. Para ello, hacen uso de un grandísimo y potente motor gráfico. Motor gráfico que Hideo Kojima ha conseguido, utilizado y modificado para el desarrollo de Death Stranding. Esta modificación es debido al cambio del tipo de juego, al cambio de registro y, por lo tanto, tienen que acondicionarlo a sus características. Veremos qué tal funciona Horizon Zero Dawn para poder hacernos a la idea de cómo será a nivel técnico Death Stranding. Y ya para acabar estas primeras noticias del año, hablamos de los títulos más vendidos en Steam de este año pasado 2016. Tenemos a The Witcher 3, tenemos Anomans Sky, por desgracia, Counter-Strike GO, Grand Theft Auto V y Dark Souls 3. Estos son los cinco juegos más vendidos en Steam en el año 2016. Y, sin más, dejamos aquí la sección de noticias. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y espero, sobre todo, que os haya servido para que estéis informados y actualizados sobre las noticias gamers y del mundo de los videojuegos. Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like, dejadme vuestro comentario. Si os ha gustado lo que os voy diciendo como para hacerlo, podéis suscribiros al canal, que es gratis, no cuesta nada y sois siempre bienvenidos. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. Chao. Chao. Chao.